Están colocando a Bernardo Silva detrás del Real Madrid Ya ha sonado en otras ocasiones en esta temporada Sonó ya hace unos meses Ahora dicen que el Real Madrid vuelve a estar bastante interesado Pero también comentan que el Manchester City no dejará salir al jugador fácilmente Hace unos meses querían que saliera en este próximo mercado de verano Pero después del rendimiento que ha estado dando en esta segunda parte de la temporada Se dice que no van a poner fácil su salida Ya sabemos que el Manchester City no es un equipo que deja salir fácil a los jugadores La verdad es que Bernardo Silva en el partido contra el Real Madrid Me sorprendió bastante, dio un nivel brutal Fue el mejor del Manchester City sin ningún tipo de dudas Y bueno, pues el Real Madrid parece que estaría interesado Es verdad que es un jugador que ya no es joven, ya no es que tenga mucho potencial Pero es un jugador que al rendimiento inmediato te puede dar Pero es un jugador que juega como extremo, como media punta Y bueno, el Real Madrid no necesita jugadores en esas posiciones Así que no entiendo este supuesto interés Yo sinceramente no lo veo un fichaje ni mucho menos necesario Es un fichaje que obviamente te podría dar un buen rendimiento en banda Pero si va a llegar en más B Si, bueno, Vinicius está por la otra banda Pues no sé dónde va a jugar Bernardo Silva Porque tampoco jugamos con media punta habitualmente Y Bernardo Silva tampoco creo que es un jugador Que esté dispuesto a ser suplente si sale del Manchester City ¡Gracias! 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 ¡Gracias!